Tres pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha fueron enviados a juicio por el asesinato de varias personas. Cuatro de las víctimas fueron decapitadas. Un integrante de su propia Mara los delató. Un pandillero que buscó acogerse la figura de colaborador eficaz, narró en prueba anticipada a la jueza de mayor riesgo cómo fue que tres mareros, identificados como Walter Francisco Velázquez, Leonard Ramírez García y Demis Pérez Godoy, asesinaron a más de seis personas para después decapitar a cuatro y esparcir las cabezas en distintos puntos de la ciudad. El TNT empieza a quitar pedazos de la cara a la cabeza con un cuchillo, empieza a echar los hielos y aprende el fuego. Y la mujer que te hará desfigurado. Y ahí viene el maníaco y el esclavo y le dice, ¿Tienen ese margen en el hoyo? Viene el maestro, el ruso. Y el marastro lo tira. Ya estaba de nuevo él. Lo tira para allá. Ahí le echaron un cable, echaron una capa de cemento. Le echaron tierra y le echaron otra capa de cemento. Los hechos se produjeron en una vivienda ubicada en un asentamiento de Villanueva, el pasado 4 de junio del 2010. Los sindicados seguirán en prisión, ahora acusados de asesinato y asociación ilícita. Con imágenes de Edving Godine, reportó para Noticias 7, Erly Castillo.